Se busca, pues, garantizar a la ciudadanía el acceso a la justicia cívica y cotidiana, así como contar con operadores facultados y capacitados para brindar certidumbre a las y los queretanos en la resolución de conflictos cotidianos. El reglamento apunta también a crear conciencia en las personas infractores y a la sana convivencia comunitaria como base para la tranquilidad pública. Con todo ello, seguiremos impulsando el Querétaro que queremos, un Querétaro a la vanguardia en políticas y estrategias de seguridad, de prevención y de paz social. ¡Suscríbete al canal!